buenas buenas hoy abierto otra vez una de fifa y regresa la años siempre de datos factos tengo problemas tenemos una de fifa adrenalina es antigua cuatro años y poco un poquito suerte para una de ajax es la primera vez aquí en mi canal por favor una suscripción disculpa mi español es no tan perfecto yo soy alemán pero mi carro es de ajax amsterdam completamente de rolanda exactamente porque ha abierto eso suerte para una de ajax a suerte para un viaje no sé qué es eso italiano napoletana pizza napoli lorenzo insigne fan favorites es que lindo para persona me gusta de pizza napoli eso es o amigos algo porque es algo mayo que se de copa del mundo en brasil la última gol en contra de tiña super bueno fútbol está super bueno fútbol está bueno siempre la gente habla adulto condensación tarjeta galleta ok real madrid esa es marco as ascencio ascencio super bueno también una de porto poter o gol kipa en la luna truco va a sergio olivera sergio olivera y la última tallieta una de juve mattia paris ok muchas gracias por mirar la vida mi favorito no un fanatico de equipo pero que se dice que es sin que no me da la copa del mundo muchas gracias por mirar la vida y hasta luego y por favor una suscripción disculpa mi español y y y y